hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot Dwarf déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si da primera vez en el anterior capítulo fuimos por bye bye blimms el cual lo hemos completado todo se trata de disparar a todos los dirigibles pero primero fui por unas cajas y conseguí la gema destruir los dirigibles y conseguí el cristal y con el contrarreloj solamente había que disparar en corto tiempo acabar con los con los con esos dirigibles de cortex en un en el menos tiempo posible y vámonos con el nivel 18 que es otro nivel de coco que es tel no tales el no tales si otro nivel de coco y listo y si vamos con 61 cajas bueno aquí la cámara es difícil de manejar y listo solamente quería verificar que no haya cajas listo 5 y ahora sí vámonos a evitar esos ese bombardeo tan tremendo y listo y vámonos más tiempo con una caja perfecto y y listo cogimos más cajas y listo tenemos las 11 ya doy la vuelta por si acaso y si voy a quitar ya la gaviota podría ser una amenaza bueno los piratas cortes y listo y listo bueno primero vamos por la rampa esa para tener más cajas y listo y listo tenemos 14 14 cajas y sé que estamos dando la vuelta pero vale la pero sabrán que valen la pena vamos a ver que vale la pena dar la vuelta por unas cajas porque con esas cajas uno puede conseguir el cristal digo la esquema el crucer se puede encontrar en el camino y wow un pirata con un ancla y listo tenemos que pasar y tenemos 19 cajas y checkpoint bueno tenemos que evitar ese pirata que no es nada más y nada menos que uno de los ayudantes de corte y listo por como se ve si esto así es y apuntemos sin tocar la bomba listo y encima una vida extra perfecto wow un tiburón no 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 me había percatado de este tiburón pero bueno lo importante es que no no me haya conseguido atrapar bueno tengo que evitar bueno una persecución de piratas una persecución de piratas y listo y listo y listo me estuviera persiguiendo y me quedé atascado la cámara tampoco es que ayude y listo otra caja más y listo más cajas y listo completamos y listo y listo más cajas y bueno no no cogí rampa pero bueno eso ya es final de la historia y eso ya es otra historia y ahora sí vámonos por cajas y si tenemos las 29 cajas y aquí viene la la número 30 y 31 sé que voy despacito no sé estoy consciente de ello uy si un tiburón que no me pille por favor y tenemos 32 cajas y vámonos bueno bueno vamos a mirar aquí no es necesario saltar esta rampa no es necesario devolverme porque ya tengo las 34 cajas listo casi me alcanza 35 36 y 37 cajas voy recolectando estoy contando cajas y veo una caja y vámonos la caja pero sin pausada bueno no cogí la caja pero eso ya eso ya se soluciona aquí y ahora bueno tenemos la vida esta la vida esta y listo y destruimos la caja destruimos el lugar de reposo de la gaviota si listo y vámonos uy que no me toque la bomba quítese uy si eso estuvo cerca casi me da y 43 uy si ese tiburón estuvo a punto de de pillarme y listo tenemos 46 y un pirata fastidioso que lo pasaremos porque si pasaremos de el y ahora si seguimos wow un cristal de lujo aunque sea un cristal con eso me conformo y listo wow un pirata quítese listo ahora si oye la caja no se te olvida algo bueno no pasa nada ya conocemos el patrón de esto y si ubicen le di 17 28 69 y bueno casi pillo la la vida extra uy si casi me como la bomba y listo otra caja más 41 cajas llevo Bueno, da igual Da igual esa vida esta No la voy a pillar Por seguridad Y listo, vamonos 42 43 Y si, llevamos 43 cajas Y con estas van a ser 47 Uy, que no me pillé Ninguno de esos cañones Ups, y me derribó Por un descuidado Por pensármela dos veces Por quedarme pensando dos veces Y listo Y listo, tenemos que ir Saltando Cajas Y listo, uy, casi pillo la vida extra Pero bueno, eso es lo de menos Lo que quiero pillar No es la vida extra en sí Sino la caja Que queda por acá Hay dos trampas Ánimo Vámonos Tú puedes Y 41 cajas Perfecto Y ahora sí Y Vámonos Por la caja A veces las bombas Se mueven Sin razón aparente Sin razón aparente Y listo Nos movemos Llevamos 46 cajas Y un cristal Y un cristal 47 Uy, quítese Eso estuvo cerca Eso estuvo peligroso Y listo 48 Y 49 Sí, perfecto Llevamos 49 cajas Ya recolectadas Y listo Uy, que no me pille la bomba Y listo Con esta van 50 50 cajas Y perfecto Más Más rampas Y vámonos Las cajas en rampa Listo Apunten Fuego Y listo Llevamos 52 cajas Que no me pille el pirata Esa vez fuimos a la inversa Del pirata Pero bueno Lo importante es que conseguimos Esquivar a este pirata Y listo Vida extra Y 56 cajas Y otra vida extra más Que vamos a recolectar Pero no Bueno Y donde estarán las otras cajas 56 de 61 Vamos a ver Donde estarán Las demás cajas Sí Voy a mirar Un ratico A ver Que hay de las demás cajas Sí Habré dejado alguna Bueno Me comí la bomba Bueno Lo bueno es que ya Como he perdido Varias vidas Me ha salido Una coacu Ya por la cara Para facilitarme Las cosas Uy Y casi lo Arruino Por mis acrobacias Y sí Voy a guardar Voy a guardar La coacu Para Las balas De cañón Y vámonos Y ahora sí Vamos a ir despacito Calculando La bola de cañón Aquí va la primera Segunda Tercera Y cuarta Y cuarta Casi me pillo Casi pillo otra De sorpresón Pero Soy bastante asunto Para eso Bueno En teoría No hay que exagerar No hay que exagerar Hombre Listo Ya Ya pillamos Las 54 Ahora vamos A seguir adelante Y A ver si Así pillo La Gema Por lo menos Y Listo Ni me pillo La bola Con el Acuacu Encima mío Bueno Ese acuacu Es como mi amuleto De la buena suerte Literal Literal Porque Gracias a eso Me protege De peligros Peligrosos Y Listo Y Vámonos Y 56 Voy Con 56 Cajas Y Vámonos Despacito 57 Cajas Nos 58 59 60 Y Falta una ¿Dónde Será La última? Pregunto Yo ¿Habré Dejado una? Voy a ir A Los Principios Desde el Principio De ahí Y Listo Voy a ir Desde el Principio A ver Si pillo La Última Que Queda Ah Claro Cómo No me Fijé En eso Antes Una caja Que quedó Listo Y Destruimos Y ya Tenemos Todas Eso Eso Ya Es Otra Historia Listo Vámonos Y Listo Y Ahora Si Perfecto Valió La Pena Valió La Pena Todo Es 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 Otel Y Listo Y Ahora Vamos Con El Contra Del Blob Y Si Si Que Fue Difícil Ese Nivel Del Agua Y Vamos A Computarlo En 1 Con 42 1 Minuto Con 42 Segundos Vamos A Intentarlo Y Listo Y Esta Vez Si Voy A Ir Rápido Y Sin Demil Go Y Listo Y Vámonos Con Esa Caja Del 2 Y Esta Vez Y Vamos Rápido Y Listo Vámonos Cogemos Las Cajas Del Tiempo Para Es Preferible Coge Las Cajas Del Tiempo Para Así Poder Ir Bastante Rápido Y Listo Bueno Me Choqué Con El Pirata Pero Y Perdí Agu Agu Pero Valió La Pena Y Listo Bueno Bueno No Coge Obviamente No Iba A Coger Esa Caja De Tres Minutos Vámonos A Pillar Vamos A Ir Por Las Cajas De Tiempo De Dos Minutos Bueno Ni La Una Ni La Otra Pero Bueno Una Bueno Un Minuto Por Lo Menos Vamos A Ver Un Minuto Con 42 Segundos Decía Y Listo Wow No sé Cómo Lo Pasé Pero Bueno Pero Lo Pasé Que es Muy Importante Otro Y Siguiente Caja Y Vámonos Y Listo Y Vámonos Vamos Que Estamos Encendidos Más Encendidos Que En Hot Coco Ups Y Me Llevo La Bola Por Delante Pero Bueno Un Intento Por Por Menos Por Lo Menos Me Llevo Un Intento Y Vámonos Uy Casi Me Pilla Tenemos Que Ir Rápido Y Ahora Vámonos Por La Caja De Dos Tiempo De Dos Minutos Y Wow Casi Me Paso De Esas Cajas Y Listo Estamos A Estamos On Fire Uy Espero No Arruinarlo Pero Bueno Ya Estamos Listo Uy Casi Pillo El Tres Ha Faltado Poco Para Pillar El Tres Pero Bueno Vamos A Pillar Esas Cajas Bueno Pillo Pille Una Bomba En Vez De Cajas Pero Bueno Al Menos Voy A Intentar Llegar A Los Un Minuto Con 42 Segundos Voy A Tratar Y Listo Y Listo Y Listo Más Cajas Más Dos Más Tiempo Congelado Y Listo Y Cuando Huelan Las Gaviotas Es Una Buena Señal Para Coger Cajas Y Ahora Si A Pillar El Aquacu Y Listo Y Ahora Si Vámonos Vamos Un Buen Tiempo No Lo Vayamos Arruinar Si Y Listo Casi Me toque Por Un Momentito Pero Podemos Hacerlo Olvidé Cogerla La de Dos Minutos Pero Bueno Unas Pocas Cajas No Me Voy A Prepar Y Listo Casi Me Pilla Y Pillamos Las Tres Cajas De Un Minuto Que Equivalen A Tres Minutos A Una Caja De Tres Minutos Y Y Alcanzamos A Llegar Con Una Reliquia De Zafiro Y Listo Y Vamos A Dejar Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Les Guso Pueden Darle Clic En El Botón Me Gusta Caja Si Es La Primera Vez Que Descone Mis Vídeos Suscríbete Su Vídeo Todos Los Días De Cuarto Horario Mi Canal Antes De Historias De Terror Con Un Con Willy Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Salud A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Próxima Próxima Próxima